Música Próximos días 11 y 12 de marzo vamos a tener aquí en Jaén la posibilidad de poder disfrutar de músicos de escuelas de toda la geografía nacional. Hasta 15 escuelas se van a dar lugar en Jaén gracias al Encuentro Nacional de Escuelas de Música, Música Educa, que se ha puesto en marcha gracias al esfuerzo que se ha realizado desde el Conservatorio Privado Maestro Cebrián, cuya directora es Cristina García. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida Cristina. Gracias. Bueno, en este caso, lo decimos, es un encuentro nacional que ha costado bastante organizar pero que ya es una realidad y dentro de poco lo vamos a poder disfrutar aquí en Jaén. Pues sí, ya queda muy poquito, solo tres semanas para que se produzca el encuentro. La verdad es que estamos muy ilusionados, todos los profesores que formamos el Conservatorio Privado Maestro Cebrián y la Escuela de Música, porque bueno, nunca se ha hecho en Jaén, en la ciudad de Jaén, nada parecido. Es una reunión de orquestas juveniles de toda España, viene de puntos muy diversos, como habéis podido leer, y bueno, pues como desde Teruel, Madrid, Alcalá de Henares, mucho de Andalucía, Málaga, Almería, Córdoba, Sevilla, muchos puntos de Andalucía. Y entonces, bueno, pues en realidad se trata de un encuentro donde se dé cabida a todos los niños de cero años, desde bebé hasta 17 años, para que toquen todos juntos y hagan algo en común, que es lo que más les gusta, que es hacer música. Bueno, es la pasión por la música, ¿no?, la que se va a concentrar en ese fin de semana, pero bueno, está abierto a todo aquel que le gusta o que le guste deleitarse, ¿no?, con escuchar esos sonidos. Sí, la verdad es que nosotros, el encuentro en sí, consta como de dos partes, una interna para los propios alumnos del centro, más los 200 niños que vienen de toda España, tendremos unos ensayos internos que se hacen en el Hospital San Juan de Dios, pero también se van a hacer actividades para todo el público, ya sean alumnos nuestros del Conservatorio Maestro Cebrián o fuera de él, como son conciertos didácticos por la mañana, para niños de 2 a 7 años de edad, conciertos por la tarde, conciertos de orquesta de flauta, de grupo de guitarra, eso todo el día 11, y el gran concierto, que es lo importante, el día 12 de marzo a las 12 en el Infanta Leonor, que es el concierto solidario, que es el punto culmen de todo el encuentro. Un concierto solidario, cuya recaudación, ya se pueden comprar las entradas, si no me equivoco, irá a Quesada Solidaria, ¿no? Sí, Quesada Solidaria, que tenemos una relación muy íntima con ellos, porque consideramos que hacen una labor espectacular, tanto a nivel humano, como son todas las ONGs, pero también a nivel práctico, por todas las operaciones quirúrgicas que realizan, para gente que es imposible que de otra manera lo hicieran, pero entonces nosotros estamos muy contentos de colaborar con ellos, puesto que ONG es muchísima, muy valiosa, pero propia de la provincia, y con esas inquietudes y con esos objetivos, pues realmente es de admirar, y toda la ayuda que podamos brindar, ya que el concierto es benéfico, cuyo beneficio, una vez cubiertos los gastos, es íntegro para Quesada Solidaria, nosotros que tenemos ahí una recompensa como seres humanos, ¿no?, de poder hacer la labor con los niños musical y el poder ayudar a otras personas que nos pillan muy, muy lejos, pero que también forman parte de todo, ¿no?, del mundo nuestro. Háblanos, Cristina, de los nombres propios de esas personas a las que, bueno, me imagino que has tenido que trabajar muchísimo para que estén aquí, ¿no?, como por ejemplo Eva Alonso o Juan Antonio Simarro, que son importantes, ¿no?, dentro de este tipo de eventos. Sí, la verdad es que el encuentro, bueno, estamos trabajando muy a tope todos los profesores de CEMEC, que es el conservatorio, pero sobre todo Juan Antonio Jiménez, que es el creador del método, junto con su mujer Eva Alonso, que crearon el método en Madrid, en Alcalá de Henares, concretamente, y los tres estamos haciendo un engranaje muy fuerte para que todo esté sucediendo, con invitados tan importantes como bien ha dicho Marisi, de Juan Antonio Simarro, compositor de primer nivel de nuestro país, y luego a nivel local, pues la canta ahora Vicky Romero, con el guitarrista Juan Moreno y el percusionista Álvaro García, la Escolanía de la Catedral, que también participa, y bueno, hay presentadores de excepción que vamos a tener en el concierto, como Dani y Yana, que se han ofrecido, y yo estoy súper agradecida desde aquí, te lo digo también. Y bueno, la verdad es que todo el mundo se vuelca cuando ve que hay una causa solidaria, cultural y juvenil, es que nos reunimos prácticamente todo, ¿no? Bueno, nos hablabas antes de Eva Alonso, de la promotora de ese proyecto Música Educa, ahora vamos a ver, por cierto, unas imágenes aquí que se utilizan mucho en didáctica, ¿no?, para dar a conocer este tipo de métodos, ¿en qué se diferencia este método a otros métodos de aprendizaje de música? Pues nosotros en CEMEC tenemos dos métodos de aprendizaje, uno a partir de los ocho años, que es la enseñanza básica obligatoria, como homologada por la Junta de Andalucía, como los conservatorios públicos, pero queríamos una enseñanza para niños de cero a siete, que estuviera bien reglamentada, bien estructurada y no hay mejor método en este país que el de Música Educa. Yo te digo, Dani y Marisi, que era reacia poner cualquier tipo de cosas que sonara franquicia en mi centro, pero me fui a Madrid a hacer el curso de formación y quedé enamorada del método y como profesora del método que soy, puedo avalar con todas las garantías del mundo a que es un método excelente para el aprendizaje de manera muy amateur, muy de ocio, muy divertida, muy pedagógica para los niños, que tengo niños de cinco años tocando el piano a dos manos a los tres meses y no se han enterado, no se han dado cuenta, no ha sido arduo el camino y bueno, pues como estamos viendo en las imágenes, con unos vídeos en el canal de Youtube propios que están muy bien estructurados, con un material didáctico excelente tanto para los profesores como para los alumnos, en el que implica mucho a la familia en el método educativo, ya que los niños vienen a clase con los papás o con las mamás o incluso con los abuelos y entonces los padres ven el progreso día a día de cada niño entonces es un método excelente que es lo que les diferencia de algo que no existe en Jaén por eso tenemos la exclusiva aquí y muy puntualmente en todas las provincias hay una escuela representativa aquí en la provincia de Jaén somos la más numerosa porque está Úbeda, Bailén y nosotros y creemos firmemente en el método y todos los que se acerquen al encuentro podrán comprobarlo en los conciertos didácticos. Fíjate si es tan importante ese método didáctico que no solamente en escuelas de música de Jaén, de España lo están llevando a cabo sino que también pasa un poco en nuestras fronteras, Italia, Reino Unido creo que también se adaptan al mismo. Sí, también en América Latina ahora, en Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico también o sea que se está expandiendo muchísimo el método porque es un método para los que entienden un poco de música que reúne lo mejor de los métodos orientales como el método Yamaha, Suzuki pero adaptado a nuestra cultura, a la cultura latina, a nuestra forma de vida que no puede ser un método tan riguroso pero que reúne lo mejor de esa metodología como es la estructura de clases por minuto, exacto, la variedad de actividades dentro de la misma sesión el que no ponemos a los niños a dibujar, ni a pintar, ni a escribir en clase todo es totalmente práctico y bueno, por eso está teniendo éxito no solamente aquí en España sino en otros países que entienden mucho nuestra forma de vivir y que compartimos el lenguaje común. Bueno, la verdad es que este encuentro va a servir no solo para que las escuelas se pongan en común entre ellas sino que diferentes agrupaciones musicales de Jaén también tienen contacto vamos a ver ahora a la escolanía de la que tú también evidentemente formas parte ahí la verás muy elegante ella al frente de la misma también es una buena oportunidad que estos jóvenes músicos que el hecho de que sean jóvenes no les resta talento pues tengan la oportunidad de compartir sus vivencias como por ejemplo coros que existen en Jaén u otro tipo de músicos que van a llegar también o van a poder participar incluso de los talleres didácticos. Claro, es muy importante que todo se una porque todo forma parte como he dicho antes de un todo en la vida pero sin ponerme tan zen, sí que es cierto que dentro de la ciudad es bueno que todos colaboremos el encuentro en sí, al ser el primero que se va a producir en Andalucía tiene como temática el flamenco, por eso se llama el título Tiene duendes, sonidos de Andalucía bueno, un juego de palabras porque música educa, la imagen más representativa es un duende que se llama Musizón y entonces bueno, hemos mezclado el duende Musizón con el duende del flamenco y es cierto que van a colaborar tanto gente que forma parte del mundo flamenco como Vicky Romero como he comentado antes, como la escolanía que no es flamenca pero sí se identifica con el encuentro por el ser las edades correspondientes a los niños que van a encontrar de todos los puntos de España, unos van a tocar guitarras, asofón, violines, violonchelos otros van a cantar, pero bueno, se trata de juntar la música que hay en la ciudad este sector concretamente, el sector juvenil y hacer algo que no se ha hecho nunca y entonces por eso es fácil que todo el mundo participe porque todo el mundo puede encontrar su lugar ¿Qué número de participantes más o menos prevéis que puede darse cita en este fin de semana de marzo? Pues entre los 200 alumnos que tenemos en CEMEC más los 180 alumnos que vienen de España con sus padres puede ser unos 250 o algo así en el escenario habrá momentos en el concierto que habrá 200 niños tocando y cantando o sea que todavía ya la del teatro infantal de honor tendrá mucho trabajo de sonorizarnos y todo eso pero merecerá muchísimo la pena porque 200 niños tocando simultáneamente y con obras tan bonitas como las de Simarro, la suite de los sonidos pues será un privilegio más obras de Camarón que también vamos a tocar, La leyenda del tiempo, Volando voy Una diversidad enorme, ¿no? Una diversidad enorme, todo muy relacionado con la misma temática pero sí, la verdad es que nos han hecho José Luis López Mingo unos arreglos fantásticos de la obra de Camarón para la orquesta y para el coro así que estamos muy satisfechos por ahora esperemos que todo salga bien Seguro que sí Ese día, ese fin de... Seguro que sí Bueno, y ya por último porque evidentemente estamos hablando a nivel organizativo lo importante que es para el encuentro pero vamos a hablar también de lo importante que es para la ciudad va a venir mucha gente se van a llenar los hoteles ese fin de semana va a haber movimiento musical, movimiento cultural es decir que al final no solo como decía, la escolaría participa porque está en el rango de edad pero al final todos los jernenses da igual su edad, condición van a estar también inmersos en lo que va a ser ese fin de semana Sí, la verdad es que el albergue municipal el hostal de Renfe mucha parte de los hoteles que ya conocemos están todos ocupados sobre todo albergue y Renfe está entero cubierto pues ya os digo que vienen unas 250 personas con una visita guiada por la tarde a Baño Árabe, Catedral con lo cual vamos a hacer turismo para que ellos vean cómo es nuestra ciudad lo más bonito que tenemos y una subida al castillo también y sí, va a haber actividades para toda la edad desde los bebés hasta los mayores con lo cual reunimos el que todo el mundo pueda participar del encuentro ya sea alumno nuestro del centro como fuera de él como cualquier jernense que se quiera acercar, colaborar bien en el concierto comprando su entrada o hacer la visita guiada con la gente que nos visita turísticamente hablando y todo el mundo tiene cabida en el San Juan de Dios y al día siguiente en el Infanta Leonor Bueno, pues la invitación queda hecha para el fin de semana de marzo 11 y 12 11 y 12 de marzo Bueno, pues tomamos nota y por supuesto lo que hacemos ahora es agradecer enormemente a Cristina García que haya estado aquí con nosotros además, sabiendo sobre todo las dificultades que hemos tenido para tenerla con nosotros Muchísimas gracias Gracias a vosotros Enhorabuena y que vaya todo fenomenal Muchas gracias a vosotros Nos vemos en marzo Muchas gracias Cristina Gracias a vosotros